El día de hoy, el director de Protección Civil Municipal, Adrián Álvarez Botello, informó los avances de este jueves en el operativo Temporada de Lluvias 2019. Al presentar un avance como parte del operativo Temporada de Lluvias 2019, el director de Protección Civil Municipal, Adrián Álvarez Botello, dio a conocer que debido a la lluvia torrencial que se registró la mañana este jueves en la ciudad, se dieron más de una treintena de servicios, se auxiliaron a cinco vehículos varados, se identificaron viviendas afectadas y se monitorea la falla geológica reportada en la comunidad de San Juan Nico. Asimismo, se procedió la revisión en más de 40 diferentes colonias que tuvieron mayor número de complicaciones por las lluvias. Tuvimos problemas de encharcamientos en algunas calles inundadas, en Colonia Jacarandas, Tierra Blanca, Julián Carrillo, Valle Dorado, Balcones del Valle, Colonia San Luis, Los Hilos, Las Mercedes, Los Molinos, Rancho Viejo, Progreso, Aguaje y Misión del Palmar. Repito, todas estas presentaron inundaciones y encharcamientos temporales. También se desasolvaron en diversos puntos de la ciudad, colectores pluviales y alcantarillado con el apoyo de Interapas y de Conagua. Ahorita el único problema que tenemos es en la parte de los hilos, que ya se está resolviendo, porque una de las bombas que tenemos en ese cárcamo, no prendió, más bien se apagó, y ahorita estamos colocando una bomba y vamos por colocar una tercera. Entonces creemos que a lo largo de las próximas horas ya el nivel del agua va a bajar bastante. Para el Noticiero San Luis Potosí, Alexis Giovanni.